Bueno, Alberto Goudines tiene un informe completo de este suceso. Vamos contigo, Alberto. Buenas noches. Cuéntanos. Buenas noches, compañeros. Efectivamente, las autoridades continúan en este lugar. El día de ayer, la familia celebraba con este joven haber graduado. El día de hoy, la familia llora lo que sucedió en este lugar. Como un balde de agua fría, así recibieron la noticia de que uno de los suyos había caído abatido por las balas a manos de un policía de la ciudad de Los Ángeles. Solo caminando a su casa, lo pararon, estaban así, se movió así el joven y sacó la policía, sacó la pistola. Los hechos ocurrieron esta tarde en un vecindario en El Sereno, cuando de acuerdo a la versión oficial, un hombre hispano fue confrontado por los oficiales y por razones que aún todavía están bajo investigación, estos abrieron fuego. Los vecinos dijeron que la víctima era un joven de 19 años. El incidente ocurrió en la calle Huntington Drive, cerca de la calle Turquesa. Los oficiales de Hollenbach Division estaban en esta área, estaban involucrados en un tiroteo con un sospechoso. En el proceso, ese sospechoso fue herido y fue transportado a un hospital local donde está recibiendo tratamiento. La policía asegura haber encontrado un arma en el lugar de los hechos, aunque no dice que en ningún momento el hombre trató de utilizarla. Lo cierto es que los agentes abrieron fuego. La versión oficial se contradice a los testimonios de algunos testigos que hablaron con Noticias 62. Lo expulgaron y él les dijo, no traigo nada. Y entonces fue cuando se enojó el policía y porque no quiso hacer caso, y luego se movió, fue cuando le metieron cinco balas. ¿Él ya estaba con las esposas? Ya estaba con las esposas. Como escuchamos, la versión de los testigos es diferente a la versión de las autoridades, los cuales todavía se encuentran en el lugar, tratando de determinar exactamente qué fue lo que pasó y provocó esta balacera. Alberto, ¿se sabe cuál es la situación del policía involucrado? Hasta hace un momento, él todavía se encontraba en la oficina del Departamento de Policía. No había sido suspendido todavía lo que es un proceso regular cuando va a haber una investigación, pero hasta el momento, cuando yo hablé con el portavoz, me había dicho que él se encontraba simplemente en el Departamento de Policía de la Ciudad de Los Ángeles. Ese es mi reporte. Soy Alberto Godine, reportándoles en vivo desde el Sereno. Regresamos con ustedes a nuestros estudios. Gracias, Alberto, por tu reporte.